Para establecer el marco normativo en que deberán operar las fuerzas armadas y policiales del país, la Diputación Permanente del Congreso del Estado solicitó al Poder Legislativo Federal que apruebe a la brevedad posible la Ley de Seguridad Interior. Lo que estoy proponiendo es que ya aceleren ese tema, para que todos los cuerpos policíacos, castrenses, cualquier persona que tenga que ver con la seguridad, o sea, tenga el marco legal adecuado para funcionar. Ustedes recordarán que en muchas ocasiones se ha dicho que el Ejército ya regrese a los cuarteles, que el Ejército no debe andar en las calles patrullando. La verdad es que si no andan, pues se nos complica la situación a todos, pero el mismo Ejército te dice, bueno, y en calidad de que yo estoy haciendo este tipo de rondas y situaciones, entonces tiene que haber un marco legal que ya traen el Senado y los diputados federales, que están a punto de sacarlo, pero no lo sacan. Recordó que en Piedras Negras el Ejército hizo ese planteamiento de que es urgente tener un marco legal. Tiene seis meses de que están que salen, que no salen, etc. ¿Al salir de esta nueva ley va a haber más libertad para el Ejército? Va a haber más certeza, certeza jurídica de cómo actuar en cualquier situación, para ellos y para todo el mundo. Con la cámara de Gerardo López para RSG, informo Eduardo Sarabia.